Comenzamos, vamos a hacer una división del lado izquierdo que inicia a mitad de ceja y llega hasta detrás de oreja. Del lado derecho hacemos una división en diagonal hasta llegar a mitad de oreja, con el resto del cabello hacemos una coleta. Comenzamos a trabajar del lado izquierdo, voy a aplicar un poco de gel. En esta parte vamos a realizar 4 divisiones, trataremos que las divisiones nos queden parejas. A medida que vayamos haciendo las divisiones sujetamos con un elástico, aquí voy a utilizar elásticos de diferentes colores. Les recomiendo no apretar muy fuerte las ligas para no maltratar a las niñas. Continuamos haciendo las divisiones hasta completar 4. Una vez haya realizado las 4 divisiones, voy a aplicarle un poco de gel a las coletas. Tomo la primer coleta, la divido en 3 partes y realizaré una trenza de 3 cabos. Cuando haya trenzado unas 6 veces voy a sujetar con un elástico. Cuando hayamos puesto el elástico continuamos trenzando unas 6 veces más. Nuevamente sujetamos con un elástico y trenzamos el resto del cabello. Cuando hayamos terminado de trenzar sujetamos con una pinza por un momento y vamos a continuar realizando el mismo paso con las siguientes coleticas. Recuerden cuando hayamos trenzado 6 veces vamos a sujetar con un elástico. Nos vamos a fijar que los elásticos nos queden parejos. Cuando hayamos terminado de trenzar vamos a tomar la división que hicimos del lado derecho, la peinamos un poco, ahora tomamos las coleticas que realizamos, las unimos y las sujetamos con un elástico. Con la coleta que nos queda vamos a realizar una trenza de 3 cabos, la unimos a la coleta y sujetamos con un elástico. En la coleta vamos a dividir en dos partes iguales y vamos a realizar un tornillo. Una vez realizado el tornillo lo vamos a enrollar y sujetamos con unos bobby pins. Para finalizar le vamos a ir dando un poco de volumen. Y así nos ha quedado el peinado de hoy, es muy bonito, es fácil de hacer y se ve precioso. Este peinado se ve muy bonito con el rollito en la parte de atrás, también si desean lo pueden dejar con solo una coleta. Cualquiera de las dos opciones se ve precioso, esperamos que les haya gustado. Las invitamos a que nos dejen sus comentarios y nos regalen una manito arriba, su apoyo es muy importante para nosotras. Nos despedimos por hoy y nos vemos en un próximo video, hasta pronto.